Hola y bienvenidos a esta lección. Vamos a estudiar a continuación el tema de la clase Scanner, para poder capturar información desde la consola del usuario. ¿Están listos? ¡Vamos! Continuando con nuestro proyecto, vamos a quitar el contenido de nuestro método Main y vamos a agregar lo siguiente. Lo que vamos a trabajar en esta lección es la forma en cómo podemos capturar información del usuario. Así que vamos a solicitarle al usuario que proporcione ahora su username. En lugar de escribirlo directamente en código duro, vamos a pedirle al usuario que proporcione su información. Bien, vamos a cambiar al modo de presentación. Esto no es necesario que lo hagan ustedes, únicamente es para que puedan ver el código en letra más grande. Bien, así que tenemos nuestra clase principal, tenemos el método Main, y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a partir de un código similar al ejercicio anterior, string usuario, en este caso el valor de Juan. Recordemos que podemos utilizar también var. Y también podemos definir nuestra variable saludos. Ahora sí, concatenamos estas variables y ejecutamos. Y podemos observar la salida saludos Juan. Sin embargo, en muchas ocasiones es necesario proporcionar estos valores dinámicamente. Así que en lugar de poner directamente el valor de Juan, lo que vamos a hacer es solicitarle al usuario que proporcione este valor. Así que vamos a agregar el siguiente código. Y presionamos Enter. Y finalizamos con punto y coma. Bien, con esto básicamente lo que estamos haciendo es definir una variable para poder leer los valores que proporciona el usuario. No vamos a entrar en los detalles todavía de la definición de esta variable. Pero básicamente estamos utilizando la clase Scanner para poder leer información de la consola. Así que escribimos Scanner proporcionamos el nombre de la variable Scanner igual New espacio Scanner y entre paréntesis proporcionamos que vamos a leer información de la consola de entrada. Y también especificamos dónde se encuentra este componente dentro de las librerías de Java. Esto lo vamos a ver a más detalle posteriormente. Pero con esto ya podemos leer información de la consola. Así que en lugar de la variable Juan en código duro es decir, un valor fijo lo que vamos a hacer es solicitar este valor utilizando el método NextLine. Así que esto nos va a pedir el valor de la variable usuario dinámicamente. Vamos a ejecutar nuestro proyecto y podemos observar que nuestro proyecto se detiene. Así que proporcionamos el valor de Juan. Y damos Enter. Y podemos observar que nos muestra la cadena Saludos Juan. Sin embargo, no es el único valor que podemos proporcionar. Ahora podemos variar dinámicamente el valor que estamos proporcionando. Por ejemplo, el valor de Carla. Y damos Enter. Y nos muestra el mensaje Saludos Carla. Esto de alguna manera es un tema más avanzado. Sin embargo, es necesario enseñarlo en este punto ya que vamos a estar solicitando los valores al usuario de manera dinámica en muchos de los ejercicios que vamos a estar realizando. Así que ya sea que estemos definiendo variables con valores fijos o que definamos variables con valores que vamos a estar solicitando desde la consola, ya tenemos este conocimiento. Recordemos también que, por ejemplo, esta variable Saludar podemos utilizar la definición del tipo var en lugar del tipo definido String. Simplemente que la ayuda de IntelliJ IDEA todavía no toma en consideración este var al momento de crear esta variable. Pero nosotros podemos modificarlo sin ningún problema. Entonces, en resumen, básicamente lo que hemos creado es una variable para poder leer información de la consola. Y por medio del método NextLine, básicamente lo que hacemos es que se detiene la ejecución de nuestro programa hasta que proporcionemos la información directamente en la consola. Y una vez que damos Enter, entonces se asigna el valor que hemos proporcionado, en este caso, a la variable Usuario y continúa nuestro programa. Lo común es que antes de que solicitemos un valor, indiquemos al usuario que debe de proporcionarlo. Por ejemplo, en este caso, proporciona tu nombre. Así que podemos observar la cadena proporciona tu nombre y proporcionamos el valor del nombre del usuario, por ejemplo, Carlos. Y nos muestra la salida Saludos, Carlos. Bien, eso es todo por este video y nos vemos en la siguiente lección. Saludos.